En una muestra fehaciente del compromiso asumido por los diputados de la 72ª Legislatura por detener los actos de corrupción de todo funcionario público, los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, la Contraloría Interna de Poder Legislativo y la Auditoría Superior de Michoacán firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer un sistema de quejas y denuncias a través del portal del Congreso respecto del actuar de los servidores públicos. Al respecto, el presidente de la Comisión Inspectora, Antonio Sosa López, destacó que una vez asumida la presidencia de dicha comisión, se comprometió de manera conjunta con los demás legisladores a establecer acciones firmes y encaminadas a la transparencia, la rendición de cuentas y detener acciones vinculadas con la corrupción. En su turno, el Auditor José Luis López Salgado indicó que al firmar este convenio, el Poder Legislativo y las instancias estatales se ponen a la vanguardia e incluso adelantan a la implementación del nuevo sistema anticorrupción aprobado por la Cámara Federal, por lo que en este proceso de transparencia, la actuación de los servidores públicos del Poder Legislativo en particular es fundamental.